¡Infinite Power! Pues me compré dos paquetes de esos como sorpresa Y ahí medio los tantí a ver que me salían Lo único que no quiero que me salga es el Grunt O sea, cualquier cosa que me den Está bien menos el mugroso Grunt Porque ya tengo como cinco de esos Entonces ya, 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 como que ya soy hasta la madre de Grunt Y el primero es Oh, creo que es el Brut Si bien me fijé había un Brut ahí Y creo que sí, sí es el Brut Sí, pues La verdad no me convenció mucho Ay Dios, creo que no debí de abrirlo aquí en el carro No me convenció mucho el color del Brut Está muy simple, gris con verde O sea, como que ni siquiera se tantearon un poquito en combinarlo No lo pudieron haber puesto gris con rojo Creo que quedaba más Ah, bueno, ya aquí ya estamos en otra parte Porque, pues ya, quería irme del carro Vamos a abrir el segundo que es Madre ¿Por qué me pasa esto a mí? El único que no quería que me saliera Y me sale, o sea, había como ocho, diez No me acuerdo cuántos eran Casi siempre son como ocho Y me salió el maldito Brut Que de por sí está medio raro Viene ahora sí súper desarmado Como para que no sepas ni qué pedo Y qué articulación más pirata Prefiero mil veces cuando solo se le movía la mano de atrás Hacia adelante que esto Porque ni siquiera puedes apuntar bien No tengo ni la menor idea de cómo rayos se arma esto Ay, es que bueno, ya ahorita lo armo Y ya ves qué pedo Y bueno, ahora sí vamos con el Halo Heroes O bueno, el paquetito de Heroes Que es por el que compré todo esto El Elite de Guardia de Honor O Guardia de Honor de Elite Como ustedes quieran decirle Este sale en Halo 2 Si bien recuerdo una misión Donde pues llega el Inquisidor Y todo el pedo Y ya, bla, bla, bla Y ahí salen Son unos monitos rojos Que están ahí con esas espadas La verdad me encantó El diseño de la Elite Está precioso Tiene unos Vamos a ver Ahí les voy a mostrar el paquetito Bueno, el sobrecito Con todos los que existen De esta colección Creo que es la número 3 Entonces Pues no es así como que gran cosa Solo son unos que partan Pero el que sí me llamó la atención Fue este Elite La verdad me encantó Como está Está hermoso Tiene unos detalles Y están preciosos Luego la arma está genial Y lo que más me gustó también de esto Es que como que La parte de abajito El plastiquito Que es como de algún color O reciben como el plástico negro Y abajo viene un plástico de color La otra vez era muy naranja Creo que fue Esta vez me encantó El color verde fosforescente Verde No sé cómo le digan Pero yo le digo Verde fosforescente Me encantó el color Aunque Algo que se me hizo Un poco inútil Es el palito este Transparente Que le ponen para sostenerlo Porque este Elite Está súper gigante Entonces Ese palito no le queda muy bien Se me hizo algo Un poco inútil Pero lo reutilizaré Para algún Creo que por ahí tengo De esos insectitos Que salían en Halo 3 Que eran como voladores Unos bichitos Se llamaban Drones Drones Algo así Para eso los voy a utilizar Ahí tengo uno Entonces Para que estén por ahí volando Pero en sí El Elite de guardia Está hermoso Me encantó el diseño dorado Con negro y rojo Los diseños están Muy muy bien detallados No le veo manchas De que se le haya salido Porque generalmente Son los problemas Que tienen este tipo de Mujeres que hacen así Este Que se les va una mancha De un lado Cosas así Entonces Pues sí pensé Que iba a tener Algún detallito Pero me sorprendió Porque no encontré Nada De nada De nada De detalles Está perfectamente Hermoso Ay que ahí Estoy medio wey No lo pongo No lo puedo poner bien Porque se me cae Y estos son los Sets que conseguí Este día Y pues espero que les guste El unboxing recolino De esta semana Si quieren más Pues denle like Y comentenlo ¡Suscríbete al canal!